Un par de minutos, vamos, dime, dígame. El bambotín. Perdón. Tú sabes que Juliana acaba de confesar que está muy enamorada. Enamorada. Que ella ama a su novio y que su novio la ama a ella. Sí. Nosotros hemos traído aquí un velo y yo quisiera que ella conmigo ensaye. ¿Qué? Que ella conmigo ensaye cómo se podría ver en la boda. ¿Qué? Claro. O sea, una especie de ensayo de cómo sería la boda de Juliana. Exacto. Pero yo no me lo pierdo. Yo traje el velo. Dame, 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 ¿por? No. Vamos a poner el velo. Pómenle el velo a Juliana. El desfile y todo. No. Exacto. Pero mira, Juliana, te ves bien con tu velo. Pero ven, vamos a desfilar. Qué vaina. Dios mío. Para que Juliana. Pero párate, Dios mío. Vamos a ver. Ay, Dios. Espérate, espérate, espérate. Una novia bonita, bonita. Mira. ¿Cómo sería el desfile? ¿Para dónde sería el desfile? Viene. Allá. Vayan de allá para cantar allá. Espérate, mi amor, la falda, espérate. Cuidado. Ay, Dios mío. No, 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 no. Qué seto. Ya está aquí, ya, ya, ya. Tú te imaginas que esa vuelta. Ahí, bien, bien. No, yo te voy a decir ahora. ¿Qué? Mira, mira, mira. Mira cómo nos vemos. ¿Cómo? Desfilamos, entonces. No, 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 no. Entonces, lo chulo es que la ceremonia termina sin besos, porque este error yo no lo voy a cometer. ¿Qué? ¿Qué? No, te digo y te cuento que me gustaría terminarlo así. Párate, Miguelito. Me gustaría terminarlo así, pero yo me caso en diciembre. ¿Qué? 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 No. Mira, ve acá. No. ¿Eh? No. Mira, mira cómo tiró, mira cómo tiró su veneno. ¿Están tirando? Tiró su líquido. Hay un dolor. Ahí hay un dolor. Tiró su veneno. Ahí hay un menudo ahí. Mi amor, tírate el líquido como el mejor. No, 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 mira. Juliana, vente, vente a cantar, Juliana. Ay, Dios mío. No, 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 no. Ok, la pausa, la pausa.